un hombre y una mujer agradecido y agradecida de Dios no necesita motivación para alabar porque la mejor motivación que tenemos es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas oh mi alma adora Dios lo que yo no puedo ver de tu vida ya hace tiempo que Dios lo vio y lo que yo no pude hacer por ti hace tiempo que Dios lo hizo entonces hay que levantar la mano arriba y alabar su nombre aleluya no le alabes porque yo te diga que lo alabes alábalo porque tú sientes alabarlo aleluya yo no sé cuántos de los que están aquí cuando oran solo en su casa en su habitación el Espíritu de Dios llega y le visita y la presencia de Dios invade su cuerpo y la presencia de Dios no estremece ahí no hay ningún predicador que te diga que lo alabe ahí no hay ningún predicador que te motive a glorificar su nombre la presencia de Dios es suficiente la presencia de Dios es suficiente la presencia de Dios es suficiente y si te hace falta dile Espíritu Santo sopla en mí Espíritu Santo Espíritu Santo sopla en mí esto entre tú y Dios solamente Espíritu Santo sopla en mí dile, 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 dile el ayer ya pasó te necesito hoy Espíritu Santo sopla en mí aleluya el Espíritu Santo el Espíritu Santo sopla en mí todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo no será hecho pedile a Dios que su Espíritu sopla en ti no es un deleite material entonces Dios lo va a hacer aleluya porque necesitamos el soplo del Espíritu Santo porque en el soplo del Espíritu es que hay vida cuando el diablo te ha abatido cuando el diablo te ha dado tu vida el Espíritu Santo de Dios viene y te sopla y reactiva tu vida por eso que hay que pedirle que sople porque necesitamos el soplo del Espíritu cuando el Espíritu sopla se lleva a lo malo cuando el Espíritu sopla la fuerza vieja se va y entra nueva necesitamos el soplo del Espíritu necesitamos el soplo del Espíritu Santo porque el soplo de Dios arregla los corazones el soplo de Dios sana el alma el soplo de Dios vivifica el Espíritu pero hay que decirle que sople oh bendito sea Dios aleluya dile el ayer ya pasó Señor yo te necesito hoy dile es hoy que yo te necesito es ahora sopla en mí sopla en mí cuando tú sople se irá mi quebranto cuando tú sople se irá mi dolencia no porque hay un soplo sino porque tú soplaste aleluya oh mi alma te adora Jesús dile la batalla mental que yo tengo se va cuando tú me soples oh santo la preocupación que me angustia se va cuando tú soples porque tu soplo se lo lleva como el viento se lleva las hojas de los árboles secas así tu soplo se lleva lo que el diablo ha querido secar en mí aleluya oh Espíritu Santo oh Espíritu Divino te alabamos te adoramos y te bendecimos gloria a tu nombre cuánto van para su gloria cuánto van para su gloria si usted va para su gloria levante la mano cuánto van para su gloria abre tu biblia en primera vez crónica capítulo 15 versículo 29 cuánto van para su gloria oh Espíritu Santo primera vez crónica toda un MONTH b bro pagábamos completar a todos mito Arулярna primera vez crónica primera vez crónica E pinta ah tinta